Mucho se ha dicho sobre la posibilidad de que Juan Gabriel siga vivo, pero también se ha hablado sobre supuestas apariciones que el vivo de Juárez ha realizado en diferentes partes. Número 1. En el programa Despierta América, mediante el psíquico Ramsés Viviente, Juan Gabriel emitió un mensaje a todos los televidentes en el que se mostraba preocupado por su familia y su legado musical. Número 2. Una señora de Cuauhtla, Morelos, aseguró que el vivo de Juárez se había manifestado en sus sueños para decirle que su deseo era ser enterrado con una chamarra roja y una flor color rosa mexicano. Número 3. En su mansión de Ciudad Juárez, la cual se ha convertido en un museo, las personas que se encargan de dicha casa aseguran que Juan Gabriel se ha manifestado ahí. Cuentan que se escuchan ruidos, se ve una sombra cuando se abre la puerta del clóset del tipo de Juárez y se escucha música de repente. Incluso se han realizado algunas investigaciones paranormales en la mansión. ¿Estarías dispuesto a pasar una noche en la mansión de Juan Gabriel? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21. No olvides suscribirte, darle like a este video y darle like a este video.